que tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren estoy de vuelta con una planta preciosa una planta muy hermosa una planta la cual ya llegó a nuestro canal hace ya bastante tiempo este pero antes de que se las muestre una disculpa si no me logran escuchar ando muy enfermo de la garganta traigo una infección bastante fuerte a lo que me dijo el doctor ayer porque ya fui ya me pusieron mis inyecciones ya me dieron tratamiento para acabar con esa infección verdad lamentablemente por como ando hoy no pude presentarme a laborar me quedé en casa a descansar a reposar porque siento el cuerpo bastante cansado bastante adolorido por lo mismo de la infección que ya se propagó verdad pero pues aquí estamos me levanté con ganas de grabar un vídeo y miren aquí estoy he puesto he colocado la cámara un poquito más así a mí para que el micrófono me alcance a detectar la voz verdad para así no gritar tanto porque créanme que duele duele bastante pero pues aquí estamos yo estaba hoy en la mañana acostado no hace mucho que me levanté de hecho miren todavía ando abrigado traigo mi gorra porque ando todo despeinado y no me quise mojar la cabeza para peinarme porque me va a hacer daño verdad entonces simplemente me puse mi gorrita y aquí estoy miren estoy grabando un vídeo ya no es tan tarde son como las 10 de la mañana ya descansé un poco pero ando enfermo les comento estaba acostado estaba viendo uno de los vídeos el cual ya lo mencioné ya lo había traído anteriormente aquí al canal y estuve viendo los comentarios hay comentarios muchísimos comentarios que se repiten porque quedaron varios puntos por solucionar sobre esta planta puntos que tal vez en ese tiempo se me pasó porque aunque no lo crean al principio cuando uno empieza en esto pues se pone nervioso frente a la cámara y la vez se apena y se le van las cosas y pues me imagino que se me olvidó en aquel en aquel entonces verdad así que este vídeo va a ser para retroalimentar ese primer vídeo de qué vídeo se trata bueno el link el enlace se los voy a estar dejando aquí en la descripción para que vayan y lo vean para las personas que aún no lo han visto para las personas que no conocen esta planta bueno ahí les voy a dejar el enlace para que vayan y vean el vídeo de la cuna de moisés así es vamos a hablar vamos a solucionar esos puntos que están pendientes sobre esta planta verdad me puse a recopilar esos puntos esas preguntas que ustedes me estuvieron haciendo de las cuales logré sacar 10 porque son preguntas que se repiten y se repiten y se repiten y pues a que 10 son las que alcancé a ver porque si son bastantes comentarios le di le di le di pero los que más se repiten son estos igual cualquier duda que tengan sobre esta planta ya saben que aquí abajo en los comentarios me lo pueden hacer saber y yo mismo se los voy a solucionar así que pues miren recuerdan que yo anteriormente les había platicado que pues no tenía cuna de moisés bueno me acabo de hacer de una una cuna de moisés que está en teoría bonita hermosa porque tiene un follaje bastante lindo está algo maltratada ya sea por la temporada en la que estamos porque ya está haciendo frío si miren bastante frío ando enfermo y también el frío afecta a las plantas si no la sabemos cuidar también en ese vivero la tenían maltratada en su follaje en algunas hojas porque están mordidas creo que traté de rescatar la mejor que se pudo porque las otras estaban llenas de hoyos y muy amarillas ayer que salí del doctor pasé por un invernadero y pasé a comprarme esta planta porque para las personas que vieron el vídeo que se titula cuál es mi nombre ahí les explico el por qué no tengo una cuna de moisés para los que no lo no lo vieron bueno les adelanto un poquitín esta planta la planta que llegó hace tiempo aquí al canal es una planta que me había prestado un amigo amigo que se dedica a vender plantas el mal la presto yo la grabé hablé de ella y se la regrese pero ahora pues pasé a un vivero y ya me compré una no tiene flores como pueden ver es puro follaje espero y la puedan apreciar apreciar bien perdón es puro follaje el follaje está bastante bastante bien está cuidado está verdecito para hacer la temporada de frío normalmente se ponen amarillas así que cuidadoras y cuidadores espero y que me puedan escuchar voy a tratar de subirle un poquitito el volumen al audio para que se escuche bien porque no puedo hablar bastante fuerte porque la garganta me duele así que vamos a hablar de esos puntos que quedaron pendientes de nuestra planta la cuna de moisés ok el primer punto dice por qué las hojas se ponen amarillas en los bordes eso es bastante fácil se refieren a los bordes porque se ponen amarillas en ocasiones es porque las mantenemos en un lugar donde les da el sol tal vez nosotros salimos de casa no estamos en casa todo el día y puede ser que en el transcurso del día llegue el solecito y la alcance le alcance a dar el solecito por un tiempo verdad eso sería una razón por eso es que la planta se empieza a maltratar tal vez algún espejo el cristal la ventana la proteja un poquitín nada más pero la planta si resiente y por eso es que se ponen amarillas de todo alrededor otra cosa podría ser que también la estamos abundando en agua recuerden que la cuna de moisés es de media sombra no podemos tenerla a la intemperia ya donde le esté dando el sol porque se nos va a morir la planta es de media sombra y si nosotros le estamos aplicando agua de más entonces la planta se ve afectada y las reacciones es esa se empieza a poner amarilla o como quemada de todo el borde así que cuidadoras si ustedes tienen su cuna de moisés y tiene bordes amarillos chequen que no le esté pegando el sol o también chequen el regado el control del riego hay que revisar aquí abajo que simplemente esté húmedo no estancado en agua porque eso les va a estar ocasionando ese pequeño problemita como solucionarlo bastante fácil si fuera por el sol simplemente tenemos que moverla de lugar si fuera por agua hay que castigarle el agua uno o dos días más en lo que se consume de nuevo le empezamos a aplicar agua y le llevamos un control recuerden que son dos veces hasta tres veces por semana el riego hacia la cuna de moisés también si ya le ocasionó eso les recomiendo que agarren una pizca lo que agarren con estos tres dedos perdón en dado caso que la tengan en una maceta de este tamaño y se lo apliquen alrededor una rociada de cal porque porque también en ocasiones tanta humedad nos va a atraer las lombrices y las lombrices empiezan a comer sus raíces entonces nos empiezan a maltratar el follaje el cual consiste en que el follaje los bordes se pongan amarillos así que si están sufriendo con eso hagan eso utilicen la cal castiguen el riego muevan la del lugar para que se vuelva a componer la hoja que ya se maltrató no la van a recuperar se va a mantener así amarilla se va a ir secando poco a poco sin les incomoda la pueden retirar la hojita y éste ya mantendrán las demás hojas bastantes bellas o sanas verdad en dado caso de que no les incomode pueden dejar la hojita y solita va a ir pasando su tiempo de vida de la hoja y poco a poco la irá tirando hasta perder esa hoja pero no quiere decir que la planta se va a morir no se preocupen esa hojita no te va a infectar a otra hoja para nada porque el problema viene ya sea de la raíz o del sol el siguiente punto es que fertilizante uso en muchos vídeos creo que en todos los vídeos les he explicado que el fertilizante que yo utilizo el cual les recomiendo es el fertilizante nitro fosca el nitro fosca viene siendo este de aquí miren son unas bolitas azules que son bastantes buenas a mi parecer nos hace que nuestras plantas nos brinden flores si podamos la planta hace que se regenere bastante rápido si la planta está maltratada o cualquier cosa nosotros le podemos aplicar este fertilizante y la planta se va a recuperar ese es el fertilizante que yo utilizo con mis cuna de moisés no tenía no quiere decir que no haya tenido mi madre tiene una y es el fertilizante que le aplico la cuna de moisés que le mostré pues no le pude aplicar yo porque pues la regrese verdad porque pues no era mía pero esta es mía y a esta planta si le voy a aplicar el nitro fosca así que para todas esas personas que me preguntan qué fertilizante bueno aquí está es el nitro fosca la cantidad exacta para esta maceta simplemente sería lo que tomes con las yemas de los dedos del dedo del gordito el pulgar y el índice simplemente lo que agarres con estos dedos miren esto que acabo de tomar lo voy a rociar lo voy a regar alrededor de la planta y con eso va a ser más que suficiente para que mi cuna de moisés se mantenga verde se mantenga sana y si no me ha brindado flores bueno que me las brinde verdad y eso es todo aplicarle simplemente un poquitín de fertilizante cuál es el nitro fosca siguiente punto otro punto bastante bastante pedido es que me preguntan por qué mi cuna de moisés no florea eso es bastante fácil bastante sencillo que pues tiene mucho que ver con el segundo punto verdad si tu cuna de moisés ya no te ha brindado flores si tú la conseguiste llena de flores y pasó de estar llenísima de flores a estar nada más así verde bueno lo que tienes que hacer es aplicarle fertilizante porque porque tenemos que estar apoyando necesitamos estar aplicándole nutrientes a nuestras plantas principalmente a las que florean verdad porque si queremos seguir apreciando esas flores necesitamos estarle dando vitaminas entonces hay que estar fertilizando una vez al mes nuestras plantas si quieres seguirle viendo flores en este caso la cuna de moisés para esas personas que tengan cunas de moisés y no tengan flores apliquen la nitro fosca y verán que rapidísimo volverán a verle flores ese sería un punto otro punto sería que la maceta en la cual la tienes su raíz ya la haya con este tupido completamente de raíz y la planta esté pidiendo que la trasplantes a una un poquitín más grande simplemente para reforzarse está pidiendo también tierra porque la tierra también contiene nutrientes la cual la planta necesita entonces tienes que checar esos dos detallitos esos dos puntitos para fin de que tu planta flore si tú ves o tú sabes que tu planta no hace mucho que la trasplantes a una maceta más grande entonces lo que le va a hacer es falta fertilizante nitro fosca ok y si ves que tu planta ya está bastante dura de aquí abajo o que se está enganchando porque las raíces ya la están queriendo abrir o ya se le están saliendo las raíces por la parte de abajo entonces consigue una maceta mucho más grande y también aplícale fertilizante y vas a ver vas a notar que en cuestión de semanas empezará a saberle flores o hasta el mismo follaje empezará a cambiar de color se va a poner un verde más oscuro y se va a tupir de flores así que ya saben porque no florea por falta de fertilizante el siguiente punto es cómo salvar la cuna de moisés por exceso de agua si tú tienes tu cuna de moisés la mantuviste bastante bella pero qué fue lo que pasó se te pasó la mano y le aplicaste bastante agua la inundaste es la enchar castes hiciste que se empezara a pudrir de aquí de la parte de abajo se puede salvar en muy raras ocasiones qué es lo que puedes hacer si la quieres mantener en tierra qué es lo que vas a hacer bueno principalmente vas a sacar completamente la planta de ahí de esa tierra encharcada muy húmeda porque porque si la dejas ahí va a seguir queriendo tomar agua y pues la planta ya no quiere y tú la estás obligando verdad vas a tener que cambiarla a una maceta la cual tenga la tierra seca vas a sacarla de aquí adentro le vas a sacudir toda la tierra que tenga y que quede en las puras raíces y la vas a colocar en una tierra nueva una tierra que no esté húmeda la vas a mantener ahí no la vas a regar por unos 3 4 días hasta que la planta empiece a reaccionar a la tierra nueva que le acabas de aplicar pasando esos 5 días ya le puedes empezar a aplicar de nuevo su agua recuerden que son nada más de 2 a 3 veces a la semana el regado hacia la cuna de moisés esa sería una forma otra sería que tu cuna de moisés la saques igual le sacudes toda la tierra y la metan directamente a agua yo sé que suena algo raro pero la cuna de moisés también la pueden mantener directamente en agua o sea que ya que empieza a germinar más raíces ya la puedes sacar y la puedes meter de nuevo a tierra aunque a mi forma oa mi gusto siempre me ha gustado verlas en macetas porque siento yo que se ponen mucho más grandes mucho más frondosas en mi caso verdad jamás he tenido una cuna de moisés por tanto tiempo en agua como para poder decirles a no mi cuna de moisés yo la logré en agua y se puso gigantesca enorme frondosa no jamás verdad simplemente he usado el método para reproducirla o para hacer que germine raíz entonces esos son los dos puntos que puedes hacer para salvar la cuna de moisés en dado caso de que la estés ahogando o se esté muriendo la sacas y a tierra nueva o la sacas y a pura agua a esperar a que germine raíz esos son los puntos que puedes utilizar hacer poner en práctica para salvar tu cuna de moisés el siguiente punto dice porque a mi cuna de moisés se le ponen las puntas marrón eso tiene mucho que ver con el primer punto puede ser porque le esté dando el sol o puede ser por el exceso de agua que le estás acumulando aquí en la parte de abajo este si tu cuna de moisés ya tiene las puntitas marrones así normalmente se ponen a malas puntas o los poquitos bordes de aquí de la orilla si tu cuna de moisés está sufriendo eso va a ser va a ser el mismo método que el de la primera del primer punto así que si le da el sol retira retira lo del sol si está en media sombra contrólale el riego y aplícale un poquitito de cal en dado caso de que haya un bichito ahí en la parte de abajo haciendo este sus maldades con las raíces verdad y así de fácil vas a eliminar sus puntos igual la hojita si te molesta la puedes retirar si no hay inconveniente déjala hasta que solita se empiece a ir hacia abajo y esté lista para que tú la puedas retirar o la planta solita la deseche siguiente punto dice dónde puedo conseguir el fertilizante ok eso es bastante fácil de hecho podría decirse que también algo obvio lo pueden conseguir en algún invernadero donde vayas y consigues tus plantas ahí de seguro lo vas a conseguir lo vas a encontrar porque pues las personas que se dedican a mover las plantas a ese comercio de plantas generalmente manejan esos fertilizantes o te lo pueden conseguir porque me ha tocado que me comenten oye acá en colombia dónde lo puedo encontrar este pues si les recomiendo que vayan al lugar donde consiguieron la planta o si fue algún vendedor ahí que anduvo en la calle vendiendo que pasó no sé en algún carrito vendiendo o algún tipo de tianguis igual vayan con él mismo pregúntenle que si les puede conseguir el fertilizante nitro fosca de hecho se los voy a volver a mostrar miren son unas bolitas azules unas bolitas que le sirven bastante a nuestras plantas así que donde conseguirlo donde compraron sus plantas de hecho hay tiendas departamentales donde las venden las plantas que también en ocasiones venden ahí los fertilizantes necesarios igual también pueden acudir a algún lugar donde las personas consiguen lo que vienen siendo los químicos para los maíces para las personas que siembran maíz ellos van a esos lugares a conseguir químicos para eliminar los gusanos los pájaros que no van a acabarse el maíz verdad ahí también en esos lugares pueden ir a conseguir pueden ir a buscar el fertilizante nitro fosca el siguiente punto dice cuando puedo trasplantar mi cuna de moisés si se refieren a trasplantarla reproducirla en ese aspecto lo pueden hacer cualquier temporada del año excepto en invierno cuando haga frío no les recomiendo hacerlo con ninguna planta de hecho ni podados a ninguna planta en temporada de frío porque las pueden matar las pueden afectar bastante esperen a que pase la temporada de frío y las pueden empezar a reproducir o a sembrar o cualquier cosa que sea relacionado con separar de aquí abajo verdad porque si yo ahorita me pongo a reproducir la cuna de moisés si se da pero se pone amarilla lo que pueden hacer si tienen la necesidad de ya reproducirla no sé porque le quieren regalar un hijito un esqueje algún pariente que sea dentro de casa porque en ocasiones tenemos jardines no sé en media sombra como en mi caso que lo tengo en el jardín trasero y tiene corrientes de aire y así como hay corrientes de aire por ahí también entra el sereno y puede maltratarse la planta si van a reproducir la cuna de moisés y la tienen dentro de casa bueno ahí sin ningún problema lo pueden hacer donde no reciba esa esas heladas que es lo que afecta a la planta verdad pero recomendable ya que pase el frío ya por ahí como en marzo abril mayo junio julio agosto pueden hacer cualquier tipo de trasplantación con la cuna de moisés para que no se vea afectada por el frío ok entonces ya saben si quieren reproducir esta planta por el momento no se lo recomiendo hay que esperar un poquitín siguiente punto dice por qué salen los brotes hojas flores retorcidas que sus hojas salgan así retorcidas o el follar las flores salgan así todas achicharradas verdad este eso es por falta de vitamina de que no se empieza a desarrollar como debe de ser porque normalmente es lo que solemos hacer compramos una planta llegamos la colocamos en su lugar y qué es lo que pasa ahí la dejamos aquella solita viva simplemente le aplicamos agua porque si vemos la planta triste necesita agua pero también no nos ponemos a ver que necesita fertilizante verdad cuando es una flor una planta que es simplemente de follaje pues sin ningún problema verdad siempre la vamos a ver así de bonita pero cuando es una planta que nos brinda flores pues obviamente va a llegar el punto en el cual nos va a dejar de brindar flores y vamos a necesitar estarle aplicando el fertilizante entonces si por ejemplo estas plantas que nos brindan flores tratan de aventar follaje nuevo o flores nuevas que es lo que va a pasar y no le hemos aplicado fertilizante la planta con todo el esfuerzo que hace trata de aventar una florecita aunque le salga así de pequeñita y toda retorcida que es lo que pasa en la planta la hoja de la flor o hojas flores nacen sin vitamina y salen nuevecitas y si está haciendo frío se retuercen o si salen y hace mucho frío se van resintiendo ocupamos ayudarlas con fertilizante hay personas que no les gusta fertilizar con químicos pueden aplicarle cáscara de plátano aquí abajo sin ningún problema le pueden aplicar las cascaritas de plátano naranja mandarina cualquier fruta aquí en la parte de abajo y eso le va a servir bastante también a la planta para que se refuerce para que todo su follaje o todas sus flores que nos brinde nos las brinde bien bien bonitas que crezcan como debe de ser así que cuidadoras cuidadores si ustedes tienen una cuna de moisés y les está pasando eso es por falta de vitamina hay que estarle aplicando sus cuantas bolitas ahí en la parte de abajo o sus pedazos de cascarita de plata no hay abajo para que nos brinde la flor o la hoja como debe de ser también no está de más en ocasiones sacarla por ejemplo miren aquí está en esta maceta sacarla agarramos la planta así no presione fuerte nada más así leve vamos a presionar aquí abajo y la sacan la sacan y aquí en la parte de abajo vamos a checarle que no tenga ningún animal porque se empiezan a anidar y también tiene mucho que ver con el punto número uno el animalito se anida empieza a mordisquear la raíz y las empiezan a maltratar recuerden que todo bichito todo animalito que esté en la parte de abajo se repele con detergente con este cal perdón ya estoy con las de arriba verdad se repele con con cal cal que es la cala cal es la que utilizan de los albañiles para hacer las casas simplemente vamos a agarrar una pizca y la vamos a rociar aquí en la parte de arriba para eliminar todo el bichito que hay aquí abajo se aplica se le aplica agua y se empieza a consumir se consume y todo lo que hay aquí abajo se empieza a salir corriendo porque la cal es muy fuerte o pues ahora sí que lamentablemente pues desaparecen de ahí verdad entonces si tu cuna de moisés pasa por ese punto que le salen achicharradas las hojas que aplica el fertilizante de igual manera checa que no le dé el solecito porque también son retoños nuevos y si tú la tenías en media sombra y de repente la sacaste al sol sale el retoño nuevo le pega el sol y reciente y pues se dobla verdad chequen todos esos puntos para qué para mantener una cuna de moisés así de bella y sana bueno así de bella en el color verdad porque como les digo miren esta cuna de moisés tiene hasta hojas amarillas pero no me importa porque yo sé que a esta cunita la voy a lograr mantener la voy a lograr sacar adelante para que me brinde muchas flores así que pasemos al siguiente punto el siguiente punto dice qué sustrato es ideal para la cuna de moisés el sustrato que deben utilizar para esta planta ahora sí que necesita uno que sea de buen drenaje de agua que no se le que no la mantenga ahí dentro pero también uno que se mantenga fresco húmedo la tierra para que para que la plantita si han dado caso salimos pues aguante unos 23 días más a que para que no se nos vaya a deshidratar porque las deshidrataciones afectan a la planta así que yo les recomiendo que le apliquen apúntenle si tienen donde apuntar o regresen le para que vuelvan a ver van a aplicarle jal así se le conoce jal es como piedra pomex aquí es una piedra que es muy porosa pueden aplicarle tierra de encino para que aguarde humedad y también combinarlo con corteza de árbol voy a hacer un vídeo sobre ese sustrato porque esta planta ya necesita que se trasplante voy a hacer ese sustrato en nuestro canal secundario que les voy a estar dejando aquí abajo en la descripción para que vayas a ver ese contenido y si es de tu agrado te suscribas y vea los vídeos y los compartas con quien tú quieras verdad ahí les voy a estar mostrando cómo hacer ese sustrato el sustrato ideal para la cuna de moisés así que recuerden jal tierra de encino y corteza de árbol la jal pronto hace que elimine el agua la tierra de encino mantiene frescura al igual que la corteza de árbol se me va pero la corteza de árbol como que comprime a la tierra de encino y hace que haya más huecos para que para que la raíz de la de la cuna de moisés rapidísimo se empiece a propagar y crezca muy pero muy bonita pero pues ya se los mostraré verdad si ustedes ya tienen a la mano esos esos productos que es lo que vas a hacer si tu maceta es de unos supongamos que es de unos 80 centímetros de alto y de a la circunferencia de así de ancho tiene algunos 30 centímetros vas a aplicar una cuarta parte de jal este vas a aplicar una cuarta parte también de este corteza de árbol y el resto lo vas a llenar con tierra de encino lo vas a mezclar y te va a quedar un sustrato bastante potente bastante ideal para la cuna de moisés recuerda que al trasplantar tu cuna de moisés en la parte de abajo de la maceta tienes que dejar un escalón de ese tipo de sustrato metes tu planta y rellenas con ese mismo sustrato así la planta va a quedar muy bien acomodada su sustrato va a quedar muy bien distribuido y la planta empezará a desarrollarse bastante bastante bien normalmente en los viveros donde conseguimos las plantas de hecho ustedes mismos pueden checar la tierra que en la cual no la venden normalmente viene con corteza y encino el jal yo se los puedo incluir porque le sirve bastante también elimina rapidísimo este lo que viene siendo la humedad el agua para que adentro no se vaya a quedar porque en ocasiones la tierra se apelmas aquí abajo y no deja salir el agua y la jal el jal perdón queda aquí abajo regado pues en toda la planta pero también queda aquí abajo y si en algún punto se quedó presionada a la tierra bueno como va a estar regado por todos lados empieza a buscar salidas rapidísimo el agua porque el jal es poroso también es un tipo de piedra pomex que tú lo puedes le puedes echar agua encima y por abajo lo va a minar y rapidísimo deshace el agua pero la tierra de enciendo mantiene la humedad así que ese es el sustrato que yo les recomiendo para la cuna de moisés que ya les mostraré cómo elaborarlo en el otro canal así que estén atentos así que al siguiente punto y por último y para finalizar este tema de la cuna de moisés el siguiente punto es la puedo reproducir en agua se van a preguntar que por qué volteó para abajo verdad pero mira aquí los tengo anotado este si se puede reproducir en agua claro que sí si tú quieres regalar una cuna de moisés la puedes la puedes separar le quitas toda la tierra y la metes en agua y la puedes regalar la puedes mantener en agua por un cierto tiempo porque la planta si necesita el nutriente de la tierra como ya lo mencioné nunca he tenido una cuna de moisés por tanto tiempo en agua como para decirles qué tan bonita se puede poner pero si tú que me ves tienes una cuna de moisés ya de muchos años mucho tiempo en agua házmelo saber aquí abajo en los comentarios cuánto tiempo tienes con ella te ha brindado flores bonitas y qué tan frondosa está la cuna de moisés verdad porque yo les puedo hablar maravillas de la cuna de moisés estando en una maceta con tierra de que te puede llegar a crecer tanto de alto tanto de frondoso cuántas flores cualquier cosa verdad pero siempre y cuando esté en tierra sobre agua desconozco qué tanto pueda crecer una planta pero si la puedes mantener si tú quieres mantenerla al agua en agua perdón como un centro de mesa algún tipo de decoración dentro de casa lo puedes hacer sin ningún problema pero si empiezas a ver que tu cuna de moisés se empieza como a debilitar te recomiendo en algún futuro trasplantar la perdón a una maceta con tierra para que para que empiece a agarrar esa vitamina de la misma tierra y se vuelva a poner bellísima y sana también la puedes fertilizar estando en agua como lo va a ser muy fácil para eso existe este producto esta belleza normalmente las cunas de moisés que reproducimos son pequeñas son los hijitos que nos brindan estas mismas plantas que es lo que vas a hacer si tu cuna de moisés la tienes ya en agua y tú sientes que le hace falta que esté más verde puedes aplicarle este nitro fosca simplemente vas a agarrar dos o tres bolitas no vas a hacer mucho van a hacer nada más dos o tres bolitas las puedes desbaratar y aplicarlas en el agua levante es un poquito para que la planta empiece a tomar a esa vitamina y se vuelva a mantener verde sana por un cierto tiempo recuerden que la planta a mi gusto y mejor en una maceta con tierra así que para todas esas personas que tenían esas dudas espero y haber aclarado todos esos puntos que le habían hecho falta a nuestro vídeo pasado verdad espero también me hayan escuchado espero y no haber este ha hecho un vídeo que se haya escuchado muy bajito como un vídeo que ya hice que casi no se escucha verdad esperemos y si se escuche bien y pues eso sería todo es un vídeo bastante largo pero espero que sea un vídeo muy completo que estemos alimentando pues obviamente al primer vídeo verdad primer vídeo en el cual les explico más cuidados de la cuna de moisés pero como lo dije en un principio si tienes alguna otra duda aquí abajo en los comentarios me lo pueden hacer saber es un vídeo bastante largo para las personas que les interese saber el cuidado de la cuna de moisés espero que hayan llegado hasta aquí completito hayan visto este vídeo para poder llegar a mantener una cuna de moisés bastante bella bastante sana y que te pueda brindar muchísimas flores así que cuidadoras y cuidadores eso sería todo espero y que les haya gustado el vídeo de la cuna de moisés de los puntos que se nos habían pasado a hablar de ellos verdad si te ha gustado el vídeo espero que me puedas regalar un like también este no olvides de compartir el vídeo en tus redes sociales para que muchas personas conozcan y aprendan y si ya se lo sabían bueno pues que se lo refresquen un poquito ahora que vean esos puntos que normalmente suelen pasar hacia nuestra cuna de moisés si no está suscrito suscrita al canal bueno los invito las invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo y un botoncito rojo piquenle a ese botoncito y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo vídeo y ustedes no se lo puedan perder sean primeros sean primeras en ver este vídeo sean primeros sean primeras en dejar un comentario sean primeros sean primeras en poner en práctica todos estos puntos que acabamos de decir para mantener su cuna de moisés bellísima y sanísima hermosísima y que nos brinde muchísimas flores y pues bueno sin más por decir cuidadoras cuidadores cuídense mucho abríguense bien en esta temporada de frío para que no pasen lo que yo estoy pasando porque se siente horrible se siente horrible estar enfermo pero miren aquí estoy grabando un vídeo verdad me estaré acostado descansando así que cuídense abríguense porque se acercan unas heladas bastante fuertes aquí en guadalajara está lloviendo en temporada de frío no puede ser verdad pero pues aquí estamos así que ya sin más por decir espero que les haya gustado el vídeo de la cuna de moisés cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo